Hoy voy a hablarte de mis héroes Que me vieron crecer desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso imposible La virtud de esa vez se supo mejor a la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorando tranquiliza los problemas de la vida Elimina tu vis, elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada ris Eres más caliente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella, la derecha, todo recuso al amanecer Aferrrate a que otra te hace diferente Esperas el momento o cuando no era ese Ojalá significa familia y familia estar Junto siempre Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Sacó una matata Bibi, deja, bibi, bibi, bidi, 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 buuu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Cada que lleva tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centras en lo que dejas atrás Búscalo más vital Escucha tu corazón Y lo entenderás Sufra, califra, gelos, fialidoso Creo que sí estés que es completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas Si al hablar nadie agradar Te será mejor que ayer Hasta el infinito Y más allá La vida no es tu oferta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu entidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Recuerda siempre quién eres y ya está Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como tú Sapuna, matata, bibi, deja, dibi, 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 dibu Hay un amigo en mí Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como tú Sapuna, matata, bibi, deja, dibi, 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 dibu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Ahora que ya sabes quién son mi crena Si te digo que los animales saben hablar Que algún día sabré volar Que la magia de verdad De ellos aprendí Porque mucho que vuelve lejos de aquí Seguirás siempre junto a mí Mmm, mmm ¡Suscríbete al canal!